Listo, para nuestro ejercicio de respiración diafragmal vamos a enfocarnos en reentrenar a nuestro cuerpo para utilizar nuestro músculo primario que es el diafragma. Entonces en casa vamos a estar acostados hacia arriba, doblamos nuestras rodillas, ustedes van a poner una mano en frente del ombligo, otra mano en frente del pecho. Yo utilizo estas pelotitas como visual y nuestro enfoque va a ser cuando inhalemos toda la respiración la vamos a llenar aquí en el estómago. Entonces primero vamos a imaginar que vamos a presionar nuestras costillas hacia abajo, no queremos ver mucho movimiento aquí arriba y al respirar entonces queremos ver casi todo el movimiento en esta parte de abajo, de esta manera. De nuevo. Tal vez al principio sea una guerra pequeña entre respiramos hacia arriba, nos vamos enfocando un poquito más, presionamos las costillas hacia abajo y empujamos el aire para que salga en frente del estómago. Al exhalar vamos a jalar nuestro ombligo hacia adentro, entonces inhalamos. Al exhalar, jalamos el ombligo hacia adentro, apretamos, bien, sentimos la activación del abdomen y ahora manteniendo esto aquí apretado, respiramos de nuevo. Última vez, manteniendo todo apretado, inhalamos. Hacia abajo. Tal vez van a comenzar a sentir un poco de presión en esta zona de abajo. Eso es totalmente normal, de hecho nos deja saber que estamos activando los músculos que queremos ver o sentir. Entonces, intenten este ejercicio en casa. Si tienen cualquier pregunta o duda, déjenos saber aquí en la clínica en su próxima visita. Gracias.